En esta Navidad, valora tus seres queridos Porque no sabemos cuándo será la última vez Que podremos estar con ellos Otra Navidad y la paso solo Te me fuiste y lloro, pero Sé que estás mejor en el cielo Por eso yo no me desespero Otra Navidad y la paso solo Te me fuiste y lloro, pero Sé que estás mejor en el cielo Por eso yo no me desespero Escribe tu foto y lloro Porque yo me siento solo Y me estoy volviendo loco Por eso escribo, te desahogo y yo Solo vivo aquí pensándote Cuando te conocí aquella vez Que te besé por primera vez Y también te hice mi mujer Y no sé por qué Te tuve que perder Si tú eras mi mujer La que me daba placer Me siento solo Y a veces lloro Me quedé solo En un mal me ahogo En un mal me ahogo Otra Navidad y la paso solo Te me fuiste y lloro, pero Sé que estás mejor en el cielo Por eso yo no me desespero Por eso yo no me desespero Me siento solo Y a veces lloro Me quedé solo En un mal me ahogo En un mal me ahogo Me siento solo Y a veces lloro Me quedé solo En un mal me ahogo Masi Sonja Remi Produciendo ¡Gracias! Gracias.